un gran ganado ahi la gente mientras cuca debajo de la pantalla saluda la gente lo ovasiona y el partido marcha Fernandes saliendo por allí hablo días que va la pelota la esta buscando la absorida la quierefra esta de acuerdo Vici? si cabe ¿Vos sabés? ¿Señor? ¿Señor? ¡Siqui! ¡Está caliente! ¡La puta! ¡Aaaah! ¡Me lo dejé corto! ¡Ohh! ¡No, boludo! ¡No, son las culas del palo! ¡En el anticipo! ¿Le dios mordido? ¿Crees que le acabó la bautia así? ¿Crees que le dio una vena? ¿Crees que le acabó la bautia? ¡Si! ¡No estamos gordo boludo! El que se le metí en el África Y el que nos va a presionar ahora No, 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 no Encima de él, pa' todo, pará, pará No, 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 por así No, 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 R No, 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 por así No, 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 no Entra con él El del sur, va a caer a la meta, ahí está Qué volazo, boludo Que volazo, boludo 90 segonazos 1-0 ante River Extraordinario Entonces confirmaremos si estaba habilitado o no No sabe defender a River Lo que hizo Puy Le concedió a Maydana también a ese mes ¡Oh, golazo! Golazo, güey Se pico La pelota de Matías Suárez Bien Fernández Va buscando la pelota Ahí está otra vez Fernández Bien Fernández se le está jugando Pelota dentro, atención Everson Uy, sí, qué lindo que está la cámara, ché Y ahora Amarillo que vete para... ¡No! 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 ¡La puta madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Amarillo, amarillo, plátano! ¡No! ¡Un gol de gran calidad de gol! ¡Señoras y señores! ¡Convierte el segundo Minelio Vaz! ¡En Mercena! ¡No, mi cura! ¡Justo por donde debería estar Maydana! ¡No, mi cura! ¡Que ataque Bolonia! ¡No, mi cura! 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 ¡Nincia, bien Fernández para Álvarez! ¡No, mi cura! Álvarez con otro centro ¡Nincia, gorra! ¡Tenés, barra! ¡No, mi cura! ¡No, mira ahí! ¡Mira! ¡No, mira ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Otro más! ¡Gol! 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 Bueno, oficialmente lo decimos lo que más. ¡No la dio por muerta! ¡El venezolano! ¡Gol! 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 ¡No se enloque! ¡Gol! 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 A contramano... Que... ¡Gol! Novieve que venir esto el tiro libre. ¡Gol! ¡Golあと en el paname! ¡GR! ...O hay dronas! Ahí está ya... ¡De la cruz! ¡Aquí va! ¡U RYAN! ¡ 기대a! ¡De la cruz... ¡Gol! ¡Está llorando! ¡Se le lloró! ¡Vamos! ¡Miderame ya! ¡Sucat hor cosa que salió! ¡Serle un stirco! ¡T superhero con mérito que salió Hundoh! ¡ mı mayor destacó su seventh! y la verdad que el control fue deficiente cuando había que llevar la cortica a la ronda el próximo al arquero que nuevamente el arquero salió ¡Ahí volvemos! ¡Está cagada por fin! ¡Me ha salido que terminó! ¡Más al final del partido! ¡Ha pasado a semifinal! ¡Acaba de ganarle! ¡3 a 0 River Plate! ¡En global 4-0! ¡Por la derrota del equipo argentino! ¡En el estadio con ventana! ¡3 a 0 esta noche! ¡Vineiro! ¡Inapelable! ¡Y hoy cuando jugaba un poco mejor parecía que había hecho el partido que había programado estratégicamente su emprendedor ¡Apareció! ¡Apareció! ¡izaría 10 pesos si se comete 10 pesos de líquidos! Ja, no no A, noo No, boludo No, amigo Forma un pipi Forma un pipi Mirá No, tiró la camara No, solíamos correr Tirado la camara ¿Es de mañana el jueves no? No, por fin, déjame déjame Que grande, auxila No Zap